Música Vienen sobre todo de Caspe, es así, es una realidad. La fiesta de San Blas, el 50% es de los vecinos de Caspe. Siempre han tenido mucha tradición de venir a buscar la cinta. Antiguamente el santo llevaba una gargantilla que cuando había enfermos en las casas se las llevaban a la casa y se la ponían al enfermo. Eso desapareció. La tradición venía que las personas venían, dejaban una cinta y se llevaban otra que había llevado el santo durante todo el año. Música Bueno, la verdad es que es un día muy especial para todos nosotros y para mucha gente que tiene mucha devoción en torno a San Blas. Yo lo decía, es un día marcado en el calendario, para nosotros especialmente, pero para muchas personas que hoy nos acompañan y durante estos días de fiesta nos van a seguir acompañando. Por lo tanto, doble satisfacción, porque el tiempo, aunque hoy nos ha salido un poco con niebla, pues por lo menos no hace tanto frío. Nos acompaña sobre guardar San Blas para que nos guarde la garganta durante todo el año, que es muy importante. Y que los chavales, los jóvenes, los pequeños y los mayores disfruten de estas fiestas nuestro patrón San Blas. Música Pues la verdad es que para nosotros es un día esperado todo el año. Este año ha coincidido en sábado, pero es que cuando no coincide en sábado también hacemos los posibles por venir. Siempre han contado con nosotros y para nosotros es un placer venir aquí todos los años y participar en esta fiesta y nos encanta. No solo vamos a venir hoy, luego vendremos ya de paisano a la verbena, a la fiesta y a lo que haga falta. Música Sí, bueno, con Javier tenemos una magnífica relación y cada vez que me invita a Chiprana no duden en asistir, porque Chiprana para mí es un pueblo especial. Siempre se lo digo a Javier, nos han tratado muy bien desde el principio y solo tenemos que ver un día como hoy las magníficas fiestas que se han preparado, la programación que ha habido y sobre todo la afluencia de los vecinos del pueblo como apoyan al patrón a San Blas y a todo el municipio. Nos une también ese magnífico río Ebro que esperamos y deseamos que sigan las mismas, por lo menos en los mismos niveles de agua que nosotros tenemos al pantano que está ahora y porque además es un bien que para nosotros a nivel económico es muy importante, ¿no? Por lo tanto el núcleo, el vínculo del río Ebro como la relación y la amistad que nos une con el municipio de Pina es muy importante. ¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos, qué alegría, qué bendición más grande reunirnos en nombre de Dios en esta iglesia parroquial de Chiprana para celebrar la fiesta de nuestro santo patrón San Blas. Es un día muy especial para todos, para la rondalla chipranesca también en concreto porque acompañamos en esta misa abaturra que ha quedado tan bonita. Y como cascolina y vecina de la localidad de Chiprana, la verdad que con mucho orgullo porque siempre he venido desde pequeñita y siempre he sentido esta tradición casi casi como si fuera mía también. Bueno, a ver, la rondalla en las fiestas de San Blas pues es participativa tanto en el festival que hacemos aprovechando el día que hacen para las personas mayores con el chocolate y luego pues amenizamos lo que es la misa del día de San Blas haciendo una misa abaturra. Es el día del universo Llenos están el cielo y tierra de tu gloria Llenos están el mundo Llenos están el lugar en el cielo ¡Gracias!